hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en este caso siempre tengo lo que es el horóscopo para el signo de virgo para el que sería el tema de la economía trabajo y el dinero en esta segunda funcione del mes de julio o igual que en el vídeo puede llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué recomiendo para ti en este periodo que te puede conseguir las cartas y sobre todo pues qué energías vienen a tu vida con respecto a pues el trabajo a la economía trabajo y dinero yo te de copas lo que siento aquí con las otras cosas es conectar con nuevas energías aquí yo siento que estás también un aprendizaje sobre todo tiene que ver con integración o con aprendizaje o conectar con cosas diferentes nuevas y positivas en tu vida de cuatro espadas tiene que ver con encontrar ese equilibrio donde por un lado fluir y por otro lado también estar como en tu zona de confort es decir estás como dando ese pasito como paso a pasito a salir de tu zona de confort que la carta de la justicia te habla del equilibrio te habla de nuevos contratos te habla de todo lo que tenga que ver con el asunto legal todo lo que tenga que ver con asuntos de firmas de contratos de documentos de cambios incluso cambios en el sentido de digo de manera personal no la justicia te habla mucho con el número 11 tiene que ver con el yo soy una persona que sabe quién es y estoy con una persona que sabe quién es es decir las relaciones equilibran las relaciones también relaciones sobre todo laborales y con los compañeros vamos a ver mira totalmente es como estamos caminando estoy trabajando aquí lo que me habla mucho virgo es estás trabajando junto con tus clientes junto con tus compañeros de trabajo junto con tus jefes por las mismas metas aquí lo que te habla mucho es de sentirte parte de ese trabajo sentirte parte de ese lugar de esa empresa sentirte parte de lo que tú haces como tal o sea es como decir estoy poniendo mi granito de arena sí y también me siento reconocido o reconocida por ese trabajo por ese lugar por esas personas porque saben que les estoy apoyando les estoy ayudando y tenemos una relación sana y lo que siento más que nada es como en la carta del diablo que hay una advertencia porque porque tienes el diablo tiene una justicia y como una lucha interna porque porque esta situación no todas las personas lo logran hay ciertas condiciones bueno hay ciertas empresas que sus condiciones laborales pues no son como que muy bonitas y lo que te están diciendo aquí es no permitas que las personas o las empresas como tal te maltraten te limiten limiten tus derechos hay que aprender la carta de la justicia tiene que ver también con tus derechos tiene que ver también con el sentirte parte de la empresa si el poner tu granito de arena si el poner incluso un extra porque te sientes a gusto ahí sí pero no permitir y conocer o sea no permitir que te maltraten y conocer tus propios derechos para de alguna forma pues estar también seguro en una zona segura tener bien leído los contratos y aprender de qué se tratan esos contratos cuál es tu contrato de trabajo y cuáles son las condiciones que se te están ofreciendo qué es lo que tú puedes hacer con lo que se te está dando y si realmente todo eso es una cuestión legal y equilibrada para ti una situación justa tanto para la empresa como para el trabajador y aquí lo que te dice en la carta del diablo es una ahora sí que es una alertita por ahí donde si no te sientes a gusto hay que ver tu contrato o hay que ver ahora sí qué posibilidades tienes para moverte de lugar para hacer cambios para dejar ese trabajo o para buscar una opción diferente porque tú no estás a gusto y porque sientes que te están manipulando te están controlando te están limitando la carta del diablo siempre es una carta que nos invita a sobre todo a trabajar los miedos los miedos al cambio los miedos a enfrentarnos los miedos a decir la verdad los miedos sobre sobre todo a que siento con el 4 de vasos a vienes muy bien con esta energía de si me siento integrado me siento integrada en ese trabajo me siento que me están apapachando siento que me estoy que estoy bien en esta área pero la carta del diablo te habla mucho de también hay que ver un poquito de sus miedos esas inseguridades porque porque a lo mejor ya mereces incluso hay personas que ya merecen tener ese cambio en sus vidas ya merecen tener otro puesto ya merecen tener otro o pago o pago o pago ya merecen por a lo mejor antigüedad o por experiencia ya merecen tener un cargo de más responsabilidad y lo que te estoy diciendo el diablo es que a lo mejor hay que trabajar un poquito esos miedos esas inseguridades que a veces tenemos llegamos a tener un trabajo porque no queremos a otro puesto más arriba porque a lo mejor son más son más responsabilidades y a lo mejor es más estrés es más cansancio es más es más el trabajo que tenemos que hacer o creemos que es más trabajo que tenemos que hacer a lo mejor si puede ser un poquito más importante ese trabajo en el sentido de tomar decisiones que a lo mejor nos puede empezar pero que de alguna forma te están invitando a ver esto aquí te habla mucho de lo que es justo para ti lo que es justo para ti para la empresa también porque la carta de la justicia es dual es decir si tú pides justicia también la persona a quien tú le estás pidiendo justicia pues también va a recibir esa justicia porque porque la justicia es dual es decir es para todos y aquí la carta de la justicia la carta del diablo sí que vienen con esta dualidad un poquito sobre todo tiene que ver también con la mente y con el cómo nos creemos merecedores de ese trabajo nos creemos merecedores de ese poder nos creemos merecedores de ese conocimiento nos creemos merecedores de ese dinero de esa paga como tal y lo que te dicen aquí es que estás conectando con otro tipo de pensamientos otro tipo de situaciones a nivel sobre todo mental me habla mucho porque aquí el cuatro espadas también tiene que ver con lo mental y lo que te están indicando que es te sientes listo te sientes preparado preparada para ese cambio porque no solamente es pensarlo ojo no solamente es planearlo sino que realmente que tu inconsciente que tu seguridad como persona esté lista esté preparada para ese cambio lo que te están diciendo aquí por eso aparece la carta del diablo porque te está invitando a trabajar también tu oscuridad te está invitando a trabajar tus miedos te está invitando a sobre todo trabajar el diablo tiene que ver también con el poder y te está invitando a trabajar con ese poder que tú tienes es decir con tu energía con tu seguridad con tu ego incluso no tiene nada que ver con dejar el ego atrás sino más bien aceptar ese ego y sobre todo entender que ese ego es parte de ti que ese poder es parte de ti que esa inteligencia es parte de ti pero que tú puedes seguir creciendo que no te quedes en el mismo lugar o en la misma zona por eso la carta de la justicia porque porque la carta de la justicia tiene que ver también con ese equilibrio si ya no estás en equilibrio en una situación pues aprende algo diferente o modifica algo o muévete o haz algo porque la justicia cuando se desequilibra tiene que ver una acción que la vuelve a equilibrar no se equilibra sola entonces aquí lo que te están diciendo a virgo es que tienes que ver como que tienes que enfrentar ciertos méritos también que son parte incluso de tus responsabilidades que lo que te están diciendo aquí es si realmente te sientes listo para dar ese paso lo que te están preguntando realmente estás listo para recibir ese don ese poder y sobre todo ese ese puesto que tú estás buscando porque una cosa es querer y otra cosa es tener las condiciones necesarias para hacerlo todo por un ejemplo una persona que de pronto le ascienden le da miedo a ver en público y de repente lo ascienden y tiene que dar conferencias esa persona no va a poder quizás y con el entrenamiento adecuado quizás y trabajando esos miedos para ese nuevo puesto que le están otorgando claro que va a poder pero en el momento en el que te digan oye lanza te da una conferencia ahorita en media hora porque te hemos subido de puesto pues claro que a lo mejor va a tener muchas trabas o muchos miedos o se va se va a bloquear que no va a saber qué decir porque a lo mejor no está listo no está lista pero cuando tú te vas preparando para el puesto que quieres o el te vas preparando simplemente para los cambios que quieres ejercer en tu vida vas con un poquito más de herramientas que si solamente vas y dices quiero un nuevo puesto y ya ok entonces aquí lo que te están diciendo es eso precisamente trabajar tus miedos trabajar tu inseguridad trabajar tu equilibrio equilibrio mental sobre todo el equilibrio mental lo que me están diciendo es el momento de empezar a trabajar tu equilibrio mental te dicen hay que ver si conectar con frecuencias un poquito más altas pero también estar en tu zona segura tu zona de confort porque porque el 4 de espada significa también me conecto desde el amor para dejar de tener miedo me conecto desde el amor para salir un poquito de la zona de confort sí pero tener la seguridad y tenerlos bien los pies bien puestos en la tierra de que esa zona también es una zona segura a donde voy a ir entonces eso hay que entenderlo aquí lo que te dicen con la justicia es viene justicia de bien para ti tú estás pidiendo cambios vienen esos cambios que es momento de ir como actualizando también a nivel de conocimiento a nivel de preparación y el 2 de bastos te dicen tus compañeros tu empresa tus amistades incluso te van a ir ayudando va a seguir como teniendo esas experiencias lo que siento que también con el 4 de bastos es que puede ser que tomes un curso de algo un curso un diplomado una carrera algo que como una preparación porque viene y trabajar con estas con estas energías sobre todo encontrar tu equilibrio con tu ego con tu poder y con tus miedos hasta que el vídeo espero que te haya gustado si te ha gustado darle like por te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego